¡Champián! Quisiera dedicarte a una canción, una canción bonita Una canción bonita, regalarte el corazón Por si lo necesitas Por si lo necesitas Al lado tuyo me siento San Valentín El que por ti me robaría todas las flores de jardín Que por un tilín, espeñaría el bling bling Que dos mil sin ti es una pesadilla sin fin Yo conociera tu familia completa Por tarde que en tu casa tú me metas Que si no hay transporte, te voy a buscar en bicicleta Te llevo un viaje sin maletas por otro planeta Y eso me he dado cuenta que sin ti yo no hago un beso Me siento más solo que un preso Y solamente me revives en tus besos Y que soy adicto a ti, te quiero mucho y por eso Quisiera dedicarte a una canción Una canción bonita Una canción bonita Regalarte el corazón Por si lo necesitas Por si lo necesitas Quisiera regalarte este momento Pa' decirte lo que siento Y aunque tú creas que no es cierto Vives en mis pensamientos No puedo sacarte de mi mente Tu recuerdo siempre está presente Vuelve, vuelve Que no me importa lo que diga la gente Si la vida tiene otro color A tu lado aprendí lo que es amor Que estás cometiendo un grave error Y no es lo mismo vivirlo que te lo cuente Quisiera dedicarte a una canción Una canción bonita Una canción bonita Regalarte el corazón Por si lo necesitas Oh, 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 oh Por si lo necesitas Regalarte una canción Regalarte todo Una canción bonita Regalarte todo mi amor Oh, oh, oh Una canción bonita Entregarte el corazón Entregarte todo Por si lo necesitas Oh, oh, oh Si lo necesitas Por si lo necesitas No puedo sacarte de mi mente Tu recuerdo siempre está presente Es que es un sentimiento diferente Y ahí te ves ese tema de mi Chacombiana Fuente Yo-Yo, yo-Yo, Jaiime, Rockwain Champions Zone Esto es canción bonita, directico al corazón Tu recuerdo siempre está presente Vuelve, vuelve Champions Zone ¡Gracias!